Hoy en hace la lista las 7 consecuencias del cambio climático que ya notamos. Calor en invierno. A diario vemos en los informativos a gente muy contenta por poder ir a la playa en invierno. Pero esto en vez de alegrarnos debería preocuparnos. 2015 ha sido el año más caluroso desde que se tienen registros. ¿Adivináis cuál era antes? Exacto, 2014. ¿Es para preocuparse o no? Plantas que se vuelven locas. Debido a las altas temperaturas y a las lluvias inconstantes, las plantas confunden otoño con verano o invierno con primavera. Esto causa un trastorno no solo en las plantas sino en los animales que comen sus frutos. Por lo que tanto la fauna como la flora tendrán que readaptarse o morir. Desertización. El calor lleva a la sequía y la sequía a la desertización. Cada año un territorio equivalente al de Corea del Norte se degrada en el mundo. A este ritmo en 2050, más de la mitad de las tierras de cultivo de África se habrán convertido en desiertos. Inundaciones. ¿Cómo es posible que el planeta se esté secando y al mismo tiempo haya más inundaciones que nunca? La razón por la que esto ocurre es que el aire cálido puede transportar más agua que el frío, por lo que las lluvias se concentran y al concentrarse se vuelven mucho más violentas y dañinas. Terremotos. Tres de los mayores terremotos desde 1900 han sido en estos 12 últimos años, incluido el que provocó el tsunami en Indonesia o el que desató el desastre de Fukushima. Los terremotos se están convirtiendo en algo demasiado común en países como Estados Unidos o Chile. ¡La tierra se está moviendo! Subida del nivel del mar. En los últimos 20 años, el nivel del mar ha crecido al doble de velocidad que en los pasados 100 años. Esto se debe al deshielo y a la dilatación térmica de los océanos, dos efectos causados por el cambio climático. Si el nivel del mar subiera un metro, más de la mitad de los Países Bajos quedarían sumergidos. Animales que se extinguen. Se calcula que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan creciendo como hasta ahora, el 16% de las especies desaparecerán a corto o medio plazo. Llegará un momento en que animales como los osos polares, renos o pingüinos solo se podrán ver en fotos. Estamos a las puertas del desastre, pero aún podemos evitarlo. El futuro está en nuestras manos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!